No guardéis la manga corta todavía, que la vamos a necesitar en Talavera, aunque esté hoy miércoles el día gris, aunque parezca otoño, incluso ha llovido un poquito, que mira que es raro en Talavera sacar el paraguas en los últimos años. Bueno, pues en la feria va a ser muy distinto. Mañana jueves bajan las temperaturas, hará un jueves más fresco, pero se marchan las nubes. Y el viernes, cuando comience la fiesta, volverán a subir. Y el fin de semana de feria se hará incluso hasta calor, no mucho, pero de nuevo llegaremos a los 30 grados. Así que, de manga corta, en una feria con sol y que deseo que lo paséis muy bien, Talaveranos y Talaveranas y gente de la comarca.